Dibujante de cómics, para remeras, a ver que sale. Dibujante de cómics, Larguirucho, hoy viejitos, de 20 años. Fuerte, el último capítulo. Sí, no me gustó cuando... Me cortaron la gamba... Ah, sí, a Baki. Hola. Hola, buenas tardes. Sí. Sí, por el aviso, caballero. Ah, sí. Sí. Era, yo te di remeras, ¿viste? Sí. Y vos tenés que pintar, y vos me mandás la mano de obra, el dibujo, ¿viste? Ajá. Los dibujos, si querés. Vos me das el motivo... ¿Vos me das el motivo o yo tengo que inventar? ¿Vos me das el motivo del dibujo o yo puedo inventar? No, son todos de... Son de dibujos americanos, ¿sabes? Ajá. Porque yo dibujo muy bien Mujeres en bolas. Pará, ¿cómo? Que dibujo muy bien las Mujeres en bolas. Ah, callá, decíle. ¿Qué? Que dibujo muy bien Desnudos. Ah, no, tiene que ser cosas de cómics. Bueno, también te puedo hacer un Dibu, un Porky, un Bugs Bunny, Pato Lucas, eh... Eh, ¿qué te puedo tirar? Un Tres Chiflados, te hago... Yo he trabajado... Hola, buenas tardes. Sí. Sí, me parece que se ligó. Sí, se ligó, se ligó. ¿Sí, está Cecilia? No, no, está equivocado, Cecilia, no es el teléfono. Ah, perdón. Chao, buenas tardes. Hola. ¿Hola? Sí. ¿Sí, me escuchás? Sí, sí, no, yo viste cosas por él, dibujos cómicos de películas de terror, qué sé yo. Ah, sí, 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 yo tengo un Frankenstein también, yo trabajé mucho en... No, Hellraiser, Frankenstein. Hellraiser, sí, Mike Stondy. Yo tengo un Mike Stondy, por ejemplo. Oh, a ver, de Marvel o de Batman. Sí, lo conozco. Bueno, yo trabajé afuera, en Estados Unidos, te estoy diciendo que imprimí remeras con mis dibujos y me iba muy bien. ¡Venga, más fuerte, que no te escucho! Bueno, yo tengo más o menos como es, yo doy remeras y la mano de obra más o menos lo ofrezco cinco pesos. Cinco, pero con eso es que no hacemos nada. ¿Y eso es lo que ofrezco yo? Y, hermano, escúchame, sí. ¿Y cuántas remeras me podés dar, por ejemplo, para tirar? Yo tendría que ver alguna muestra que tengas vos. Bueno, yo tengo una carpeta bastante extensa. ¿Vos viste el buzo que tiene Chilaverde, el perro, el boxer? Sí, sí. Bueno, eso lo hice yo, por ejemplo. Sí, 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 es un perro bulldog, sí. Exacto, buen bulldog. No me lo digas, yo me lo digas. Te hago una cachabacha. No, pero quiero más americano, así más. Tiro Marvel, así. Ah, vos querés más violento, más onda. O si no, yo te doy los dibujos y vos los intentás hacer. Bueno, yo tengo mi carpeta con todos mis trabajos y te los puedo llegar a mostrar. Claro, sí, yo voy a casa, te doy los dibujos y vos los hacés, viste. ¿Un dinosaurio Bernardo no te interesa? No, no, más así, más cómic, viste, así. Ajá. Te hago un... Che, una... Te hago un... Una Nacha Guevara. No, yo te doy, si querés, yo te doy los dibujos. Bueno. Escuchame una cosita. Sí. ¿Querés anotar mi nombre? Sí, anota, anota. Si querés te doy la dirección, más o menos. Bueno, pero anotá mi nombre, bueno. Sí, anota, 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 anota. Pichuqui Mendizábal. Está bien. Hola. Sí, sí. Sí, anota, mi nombre es Pichuqui Mendizábal. Sí. Bueno. Mañana tipo 7 de la mañana estoy por ahí, ¿puede ser? ¿7 de la mañana? Sí. ¿Y un poquito más tarde no puede ser? ¿A qué hora abren? No es el particular, ¿eh? Ah, bueno, 7 y media. ¿Tengo la dirección? ¿Cómo? ¿Tengo la dirección? Decime. ¿Pablo Jarrero? Sí. ¿1818? Sí. Tarde. Ajá. ¿Estás en Santos Lugares? ¿Santos Lugares? Sí, yo vivo a tres cuadros de ahí. Ah, ¿por ahí lo ves? ¿Casero, por ahí? Sí, caseros. Bueno, ahí, Pablo, que es cerca de alguna cuadra de la avenida La Plata. ¿Cerca del café? No, la avenida La Plata, sí. ¿Ya lo viste del café que está ahí en Rodríguez Peña? Sí, señor. A la vuelta. Claro, claro, ya sé. Le dije que está ahí a la vuelta. Ya sé, ya me ubico. ¿Hola? Sí, sí. ¿Listo? ¿Con quién estoy hablando? No, conmigo, con Fernando. Fernando. Bueno, acordate que va a ir pichuqui. Está bien, está bien. Tipo, media mañana. Media mañana. ¿Llevo a las medialunas? No, está bien, está bien. ¿Listo? Chao, Fito. Gracias. Chao. Yo le dije que los viernes son muy jodidos. Esto es light. Claro. Ya me digas, Fernando, ¿qué haces? ¿Sabes quién me habla? Total, le sacamos el nombre. Fui papá. Fui papá, Fernando. Ya va, ya. Llámano de nuevo al mismo. Vamos a ver. Este es terrible. Acá te cortan de entrada, pero no importa. Mirá si Teyipo conoce. Teyipo es un Carlos. Un Carlos le tiro. Carlos tiene que ser un Carlos, ¿no? Sí. ¿Un Carlito? Sí, Carlos o Jorge. ¿Qué Carlito? Carlos. Me tiré un Carlos. Es que te mordió ahí. Está en polvo a veros del bebé. Hola. Sí, ¿Fernando está? ¿De partes? Carlos. Decile que fui papá. ¿Eh? Decile que fui papá, que ahora no puedo hablar, estoy apurado, porque fui papá, decile. Ay, no me digas, Carlito. Sí. Ay, estoy feliz. ¿Por qué fue tu papá? Una nena hermosa. Esperá, espera un cachito. Esperá que son dos, espera que son dos. ¿Eh? Esperá que son dos. ¿Son dos? Esperá que, me lo confirman, son dos, una nena más. Ay, te felicito, te felicito. Dos, dos. Dos nenas. Te felicito, Carlito, que papá de querido. ¿Charlie? Hola. Hola. ¿Qué haces, loco? Dos. Qué locura, ¿eh? Ay, no sé qué hacer ahora. Me vas a tener que ayudar con la mamadera, ¿eh? ¿Eh? Me vas a tener que ayudar con la mamadera, ¿eh? Sí. Bueno, estoy desesperado. ¿Eh? Estoy desesperado. Sí. Estoy desesperado, cachito. Sí, dame con ella. Hola. Hola. Sí. Ay, estoy desesperado. ¿Eh? Estoy desesperado. ¿Estás desesperado? Ay, sí. Qué bueno, pero mejor. Qué felicidad. Bueno. Después, ¿le digo a las chicas? Decile, llamala, decile que se comuniquen urgente y nos juntamos. Bueno, Carlitos. Bueno, anótale, anótale el número de habitación. Bueno. ¿Está anotando? Sí. Cinco mil. Pará, pará. Sí. Sí, cinco mil. 326. Sí, ¿en dónde, Carlitos? Piso 13. ¿Quinto 13? Piso 13. Sí, exactamente. ¿Sabés dónde estoy, no? No. ¿En el Honduras? No, en el Sofobich. ¿En el Sofobich? Sí. ¿Dónde es esto, Carlitos? Bueno, esto es cerca de ATC. Atrás de ATC. ¿En el ATC? Sí, pará, que son, pará, que, pará, 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 pará. No. ¿Son tres? ¿Son tres? ¿Qué está diciendo? ¿Tres? ¿Son tres? No me digas. ¡Ah! No, no, no. Si se creía. Yo dije un Carlitos, tiene que haber un Carlitos. ¡Ay, lucidad! Bueno, basta, basta. Otra cosa. Ay, Dios. No, 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 no